Un recorrido realizado por el Contralor General de Panamá, Federico Humbert, y el personal del aeropuerto de Tucumén revelaron que las obras de la llamada Terminal 2 o T2 que ejecuta Odebrecht se desarrollan según el cronograma establecido. Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades informaron que hasta la fecha, tras el inicio de los trabajos en marzo del 2013, esta obra avanza en tiempo y forma, por lo que se espera que para octubre del 2018 el nuevo aeropuerto arranque de manera paulatina sus operaciones. En la misiva también se resalta que la T2 es un edificio de referencia icónico del país de América Central, con una superficie de aproximadamente 116 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles. La T2 contará con 20 puertas de abordaje y 12 posiciones remotas, que sumadas a las 34 existentes en la T1 de Tucumén, sumarán 66 puntos de abordaje. Ante la expectativa de crecimiento que se tiene en la industria de la aviación en suelo panameño, la cifra de usuarios que se movilizarán entre las dos terminales será de 25 millones de pasajeros anuales para el 2025, según las autoridades canaleras. De acuerdo con cifras oficiales, en la actualidad el aeropuerto de Tucumén, en el cual operan 24 aerolíneas comerciales que sirven a más de 80 destinos en 35 países del mundo, atiende a más de 14,7 millones de viajeros al año. La industria de la aviación representa el 14,8% del PIB de Panamá y genera 260 mil empleos directos e indirectos en ese país, según datos de un estudio de Oxford Economics, presentado recientemente en esta nación por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo.